Con todos ustedes, Luis Lara. Gracias, muchas gracias. Don Luis. Manuel, ole. Querido Luis. Dios. No son todos los que están, pero están todos los que son. Vemos por aquí al gran Libby de Cádiz, al Celua, a Chiquito, a Pepe de Rosa. Dios mío de mi alma. Los Morancos, Pablo Carbonell, el Maza, el Peña, Paco León, Esther Arroyo, el Yuyu, aparecen por aquí grandes y buenos amigos, Miliki, que hasta para ser payasos somos los mejores y el más grande de la historia es de Carmona, queridos y queridas. Así que ese es el plan que tenemos. Luis Lara. Sí, señor Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En momentos complicados tenemos una bonita labor y función los que nos dedicamos a esto de la risa. Y Andalucía ahí tiene y puede dar el zapatazo. Ha dicho algo, Manuel. Nosotros tenemos un elenco de gente graciosa, de gente con aje. El elenco puede ser más largo que el resfriado de Eros Ramazotti. Ha entrado en crónico, ha entrado en crónico ya. Seguro, no te lo discuto, pero aquí en Andalucía somos muchos más. El aje tiene denominación de origen en Andalucía. O le don Luis Lara ha hablado. Y esto es lo que ocurre por aquí. Probablemente las mejores ensaimadas sean de Mallorca porque es donde más ensaimadas hacen. Eso es. Pero es que aquí el humor forma parte de nuestro día a día. Aquí sale uno a la calle y te está vistiendo en casa y está pensando, me voy a poner otra chaquetita que con esta me van a dar cárgate. Con esta me la van a dar mortal. Así que precisamente porque aquí entendemos el humor como el cristal que le ponemos a las gafas con las que vemos la realidad. Porque el humor aquí se trabaja día a día en un humor desarrollado, rodado y evolucionado. Una seña de identidad de la que tenemos que sentirnos orgullosos y orgullosas. Andalucos serios, pero alegres, tremendamente alegres. Como muestra el gran Luis Lara. Muchas gracias. Gracias familia, muchísimas gracias. A ver, lo primero que yo quería contarle a ustedes aquí es que nosotros los andaluces somos los que mejor platicamos, los que mejor hablamos del globo terráqueo. Ya lo dijo Torrente Ballester en su día, que este hombre no tenía un puesto de pipa en un descampado, no, no. Este hombre era miembro de la RAE y era del ferró, porque dices tú a lo mejor, es un oportunista, es que es desde Cádiz, es de Granada, no, no, no. Torrente Ballester era del ferró y dijo en su día que somos los que mejor utilizamos, que nos cachondeamos de la gramática española para expresar nuestro sentimiento y lo que queremos decir mejor que nadie. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Tenemos una serie de expresiones que a mí me encantan, por ejemplo. A ver, cuando alguien de cualquier, de cualquier punto geográfico de España te dice, estoy totalmente de acuerdo con lo que me estás diciendo y comparto seriamente tu punto de vista. Nosotros le diríamos, aro, ya se acabó, se acabó. No, no, nosotros no tenemos que alargar la frase ni gastar saliva inútilmente, no, no, no. Además el aro, el aro ha valido en este momento para decirle, claro, sí, pero también hay una parte que el aro significa otra cosa. Por ejemplo, te dice uno, eh, cualquier cosa, escúchame, te está contando una patraña, una mentira, te está quedando contigo y tú, para darle coma, le responde, aro, 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 ¿cómo está diciendo? Sí, 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 te esquilla, te esquilla, te esquilla, le está diciendo. El aro puede ser para una cosa o para la otra. Otro punto que tenemos los andaluces es que somos internacionales. Nos estamos internacionalizando y estamos triunfando en todo el mundo. El otro día fui yo a Moscú, estuve en Moscú, que estuve allí dando un curso de ensaladillas y de filetes rusos y estuve, y puse en el coche Radio Moscú. Y sale el locutor de Radio Moscú y dice, señoras, señores, ahora nos quedamos con la sevillana historia de dos hermanos de Paco Kandelowski. Y yo, no puede ser, y mira, empezó a sonar la sevillana y llegó el estribillo y dice Paco Kandelowski, por todo lo que tú más quieras, no me sigas apuntando, que si te espera tu madre, a mí me estará esperando, la mía es la madriguera. Si ustedes vieran ahí la cara del conductor ruso escuchando a Paco Kandelowski, la cara como una cabra asomada en un barranco, pero escúchame, flipó, se le pusieron los vellos para colgar chaquetones de pana mojados. Y yo al lado del ruso, escuché la letra y la he analizado, habéis escuchado el estribillo, la letra va de que un hombre fue a cazar, un conejo, y cuando le puntó el conejo, el conejo con los ojos llorando ahí, le dijo, no, no me mates, hombre, que si a ti te está esperando tu madre en tu casa, a mí me está esperando, la mía es la madriguera. Claro, este hombre, este hombre bajó las copetas y se fue para su casa, cuando llegó a su casa, le dijo a la madre, y vamos a hacer arroz con conejo, pues vamos a hacer arroz a la cubana, porque el conejo que iba a matar, escúchame, me ha hablado, me ha mirado llorando y me ha dicho, no me mates, que si te está esperando a ti tu madre, a mí me está esperando la mía. Y la madre quedó escuchando ahí al hijo y le dice, Antonio, los cigarritos esos que te fumas tú por la tarde, a ver si los aliña menos, hijo, que te ha hablado un conejo, cojones. Paco, me estarás pidiendo Paco Candela, que no me estoy riendo de lo tuyo, estamos diciendo que nos reímos con las cosas de nosotros, que tú eres un bicharraco y a ti te como el corazón con tu gorra de piqui blinder, Paco, que eres mío. A mí me da coraje cuando se meten con mi tierra, el otro día estaba yo actuando, no voy a decir el sitio, y llega uno y me dice, ustedes, es que sois unos flojos los andaluces, Ustedes trabajáis menos que el que le depila las cejas a Fernando Simón. Y mira, y no me fui para pegar una tragantada porque me colló a las 3 de la tarde en la cama, en la fiesta. Y otro también una vez, una vez me dijo uno, escúchame, ustedes nada más que estáis de fiesta, de cachondeo, los andaluces siempre, y hace tampoco me fui y le vi una tragantada porque me colló con una jarra de rebudito bailando por Sevillana en la feria, si no también le pego, me cago en la mano. Familia, disfruten mucho del día de Andalucía, recuérdenlo, somos los que mejor hablamos, los que mejores vivimos, los que mejores comemos, los que más arte tenemos, los que estamos sobrados de aje. ¡Viva Andalucía, caramba! ¡Ole, ános allá! Gracias de verdad. Los mejores, recordadlo siempre, los mejores del globo terráqueo.